Vamos a estar en seguida con Gabriela para que nos vaya ampliando esa información. Parece que se trataba de un local ocupado, de un local que era una antigua oficina bancaria. Enseguida veremos todos los detalles a nuestros telespectadores y estaremos pendientes de Omicron, que como estabais apuntando ya esta mañana, tendríamos un primer caso confirmado y dos más en estudio en Barcelona. Y vamos a hablar aquí con un epidemiólogo que vive en Sudáfrica, que tiene mucho que contarnos sobre la virulencia o no de esta nueva variante en el país. El Partido Popular y Vox para sacar adelante los presupuestos de la colectura del CNI, Alberto Saiz, reconoce en una entrevista con Gonzalo Salvados, que ya de los presos setarras que abjuran de los recibidos a los relevo. Ojo, esto es importante, la presidencia. Marta Ortega de Castellón y la historia nada tiene que ver con la que acabamos de conocer. Fíjate, Susana, los... ...pendientes de una operación policial, que se acuerda con lo que nos faltaba. Oye, os quiero plantear otro tema. Vamos a dejar ya noches a nuestros telespectadores y estaremos pendientes de Omicron, que como estabais apuntando ya esta mañana, tendríamos un primer caso confirmado y dos más en estudio en Barcelona. Y vamos a hablar aquí con un epidemiólogo que vive en Sudáfrica, que tiene mucho que contarnos sobre la virulencia o no de esta nueva variante en el país. Mano, ¿qué consecuencias tiene eso para los pensionistas? Pero entre tantos sus pendientes en Cádiz de una operación contra una organización supuestamente relacionada con el tráfico de drogas y el tráfico de capitales, de Siriai, tres detenidos y se esperan varios...